En esta actividad aprenderás el significado de la multiplicación usando diferentes tipos de números. Primero multipliquemos dos números enteros. Para ti, ¿qué significa multiplicar 5 por 4? Multiplicar 5 por 4 significa sumar 5 veces el número 4 y esta suma es igual a 20. El primer número en la expresión 5 por 4 significa la cantidad de veces que se suma al segundo número. Ahora, multipliquemos un número entero con un número decimal. Para ti, ¿qué significa multiplicar 5 por 2.8? Multiplicar 5 por 2.8 significa sumar 5 veces el número 2.8 y esta suma es igual a 14. De nueva cuenta, el primer número en la expresión 5 por 2.8 significa la cantidad de veces que se suma el segundo número. ¿Y qué pasa si multiplicamos un número decimal con un número entero? Veamos. Para ti, ¿qué significa multiplicar 1.5 por 8? Significa lo mismo que en los dos ejemplos anteriores. Es decir, que 1.5 veces se suma el número 8. Observa. 1.5 es igual a 1 más 1 medio. Por lo tanto, 1.5 veces el número 8. Significa lo mismo que una vez el número 8 más la mitad de otra vez el número 8, lo cual es igual a 8 más 4. Y finalmente, a 12. Ahora, consideremos dos números decimales mayores mayores a 1. Para ti, ¿qué significa multiplicar 2.5 por 6.4? Significa lo mismo que en los ejemplos anteriores. Es decir, que 2.5 veces se suma el número 6.4. Observa que 2.5 es igual a 2 más 1 medio. Por lo tanto, 2.5 veces el número 6.4 significa lo mismo que 2 veces el número 6.4 más la mitad de otra vez el número 6.4. Como la mitad del número 6.4 es igual a 3.2, esta expresión es igual a 6.4 más 6.4 más 3.2, lo cual es igual a 16. Por último, multipliquemos dos números decimales y uno de ellos menor a 1. Para ti, ¿qué significa multiplicar 0.8 por 5? Observa que 0.8 es igual a 8 décimos. Entonces, 0.8 por 5 es igual a 8 décimos por 5 y esto a su vez es igual a multiplicar 8 por 5 décimos. Como 5 décimos es igual a 0.5, la expresión anterior es igual a 8 por 0.5, lo cual significa sumar 8 veces 0.5 y esto da 4. 10-2, lo cual significa ganar por 6 vezes 7 porк Cambridge. 1. Para ti, ¿qué más? 1. Para ti, ¿qué más? También se han disasterar 8 veces en la fase de la semana que significan Huelvo durante 3 veces y cinco semanas para apreciar elarencio. 9. Para ti, ¿ των décimos tehamos y apreciando el final, 1. Para ti, ¿qué más? 9. Para ti, ¿qué podemos tener al final de los números que nos ponemos, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.